Música Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy, en el miércoles, dedicado a ese gran Patriarca San José, a ese Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy vamos a realizar el Sagrado Manto en honor del Patriarca San José. Vamos a pedirle a San José, por tantos enfermos, vamos a decirle que para él no hay nada imposible y que extienda su manto sagrado sobre toda Venezuela y el mundo entero, sobre cada una de las clínicas, hospitales, sobre cada hogar donde hay una persona convaleciente, enferma. Tú, San José, que eres ese gran Patriarca, para ti no hay nada imposible. Permítenos, San José, poder estar aquí, venerándote en este miércoles. Queremos pedirte, San José, que extiendas ese sagrado manto por esta devoción de este miércoles. Queremos, San José, que extiendas tu manto sagrado sobre tantas personas que en estos momentos necesitan de ti, necesitan del aliento, de la esperanza, de poder salir de esa enfermedad que padece. Por eso, te pedimos que en tu honor y en este momento en que queremos, queremos honrarte a ti, San José, venerarte como a ese padre adoptivo del Señor Jesús, que así como cuidaste de él y lo protegiste, que nos protejas a todos nosotros. Por eso, sabemos que esta devoción de tu santo manto es muy eficaz y que podemos obtener gracias particulares en situaciones tan difíciles como estas que estamos viviendo. Sabemos que esta devoción se reza por 30 días consecutivos, pero hoy queremos, San José, en honor a esos 30 años de vida que viviste junto a tu amado Hijo Jesús, que puedas extender tu manto sagrado sobre todos nosotros y sobre todos los enfermos. Santa Teresa dijo, si usted quiere realmente creer en la devoción, pruébela, pruébela recitándola y finalmente se convencerá. Es más eficaz hacer esta oración por todas las benditas almas, porque ayudan a sacar las lágrimas de las almas que sufren. Podemos esperar que San José nos ayude a secar nuestras lágrimas y nuestras necesidades. De esta manera, el sagrado manto de San José se extiende sobre nosotros, sobre todos los enfermos, sobre Venezuela y el mundo entero, pidiéndole que nos dé la salud mundial. Nos va a servir como un escudo contra todos los peligros y contra esta pandemia que nos acecha, de modo que podamos un día, con la gracia de Dios, obtener la salvación y saber que estaremos protegidos, curados, salvados, liberados de esta pandemia. Nuestro Señor y Nuestra Señora nos invita a amar, honrar y rezar a San José. El mismo Jesús dijo a Santa Margarita, me gustaría que todos los días se ofrezcan oraciones especiales a mi madre y a San José, mi más dulce guardián. Y la Santísima Virgen le dijo a la Venerable Sor María de Jesús de Agreda con relación a San José. Usted debe asegurarse de aumentar continuamente su amor y dedicación a este gran santo. En todas sus necesidades usted debe servirse de su protección bajo las circunstancias. Usted debe animar a muchas personas como sea posible hacia esta devoción. De hecho, lo que mi devoto Esposo pide en el cielo, Dios Todopoderoso lo concederá en la tierra. Por eso sabemos que para San José, que para ese patriarca bondadoso, no hay nada imposible. por eso hoy queremos dedicarle en estos instantes el sagrado manto en honor a San José. Vamos a iniciar entonces, vamos todos ustedes que están allí en sintonía a pedir a ese gran patriarca por todas esas necesidades, por todas esas enfermedades, por tanto enfermo que en estos momentos necesita de nuestras oraciones, necesita ser consolado, animado y lleno de mucha esperanza y fe. Iniciamos entonces el sagrado manto en honor del patriarca San José, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, en vos descansa en paz el alma mía. Y en agradecimiento a la Santísima Trinidad, en acción de gracias por haber exaltado a San José a una posición de dignidad tan excepcional. Vamos a rezarle estas tres glorias diciendo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Consagración Heme aquí, oh gran patriarca, postrado devotamente delante de ti Te presento este manto precioso Y al mismo tiempo te ofrezco el propósito de mi devoción fiel y sincera Todo lo que pueda hacer en tu honor durante mi vida Quiero realizarlo para manifestarte el amor que te profeso Ayúdame, San José, asísteme ahora y en toda mi vida Ayúdame, ayuda a tantos enfermos A tantas personas que necesitan de ti Pero asístenos especialmente en la hora de nuestra muerte Igual que te asistieron a ti, Jesús y María Para que un día podamos honrarte en la patria celestial Por toda la eternidad Amén Oh glorioso patriarca San José, postrado ante ti Te presento devotamente mi veneración Y comienzo a ofrecerte esta preciosa colección de oraciones En recuerdo de las incontables virtudes que adornan tu santa persona En ti se cumplió el misterioso sueño del antiguo José Quien fue una gran figura anticipada de ti Pues no solamente te circuncidó con sus rayos brillantísimos el sol divino Sino que también te iluminó con su dulce luz La mística luna María Ah glorioso patriarca Si el ejemplo de Jacob Que fue personalmente a alegrarse con su hijo predilecto Exaltado sobre el trono de Egipto Sirvió para arrastrar también a tus hijos No valdrá el ejemplo de Jesús y de María Que te honraron con toda su estima Y todo este precioso manto Oh gran santo Haz que el Señor dirija hacia mí Y hacia todos nosotros Que estamos haciendo esta devoción Al sagrado manto Una mirada de benevolencia Y como el antiguo José No rechazó a sus culpables hermanos Sino que los acogió con todo su amor Los protegió Y los salvó del hambre y de la muerte Así tú Oh glorioso patriarca Mediante tu intercesión Haz que el Señor No tenga que abandonarme nunca en este valle del destierro Obténme Además a la gracia de conservarme siempre En el número de tus devotos siervos Que viven serenos bajo el manto de tu patrocinio Deseo tener este patrocinio todos los días de mi vida Y en el momento de mi último respiro Amén Oraciones Salve glorioso San José Depositario incomparable del cielo Y Padre adoptivo De aquel que alimenta a todas las criaturas Después de María Santísima Eres el santo más digno de nuestro amor Y merecedor de nuestra veneración Entre todos los santos Solo tú tuviste el honor de educar Guiar, alimentar Y abrazar al Mesías A quien tantos profetas y reyes desearon ver San José Salva mi alma y consígueme De la divina misericordia La gracia que humildemente imploro Y consigue también Para las almas benditas del purgatorio Un gran alivio en sus penas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh poderoso San José Tú fuiste declarado Patrono universal Sal de la iglesia Y yo Y todos nosotros Y todos los otros santos Te invoco Como potentísimo protector De los miserables Y bendigo mil veces Tu corazón Siempre dispuesto A socorrerme Toda clase de necesidades A ti Amado San José Recurren la viuda El huérfano El abandonado El afligido El enfermo Y toda suerte De desaventurados No hay dolor No hay dolor Angustia Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Que te han suplicado Antes que yo Les concediste Consuelo y paz Gracia y favores Mi alma triste Y dolorida No encuentra descanso En medio de las angustias Que la oprimen Tú Amado Santo Conoces Todas mis necesidades Antes de que las exponga En la oración Bien sabes Cuanto necesito La gracia que te pido Me postro delante De ti Y suspiro Amado San José Bajo el grave peso Que me oprime Ningún corazón humano Se me abre A quien pueda Confiarle mis penas Y aun Si encontré La compasión En alguna alma caritativa Tampoco podría Ayudarme A ti recurro Por tanto Y espero Que no me rechaces Pues Santa Teresa Dijo Y dejó escrito En sus obras Cualquier gracia Que se te pida A San José Ciertamente Se concederá Oh San José Consuelo De los afligidos Ten piedad De mi dolor Y del dolor De todos los que seguimos Y estamos Haciendo esta Santa devoción Y ten piedad De las santas Gloria al Padre Corazón Corazón Socorrenos Por tus santas Lágrimas Confortanos Por tus siete dolores Ten compasión De nosotros Por tus siete gozos Consuela Consuela mi corazón De cualquier mal Del alma Y del cuerpo Líbranos De todo peligro Y desgracia Aléjanos Socorrenos Con tu santa Protección Y consíguenos Con tu misericordia Y poder Lo que necesitamos Y especialmente La gracia Que más se apremia Consigue Para las amadas Almas del purgatorio La pronta Liberación De sus penas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh glorioso San José Son incontables Las gracias Y los favores Que tú obtienes A los pobres A los pobres Afligidos Enfermos De todo género Oprimidos Calumniados Traicionados Privados De todo humano Consuelo Miserables Necesitados De pan O de apoyo Imploran glorioso Patriarca San José, mi gran protector y especial liberador de las santas almas del purgatorio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno y divino, por los méritos de Jesús y de María, dígnate concederme la gracia que imploro, y de la gracia que imploramos todos los que estamos siguiendo esta santa devoción, en nombre de Jesús y de María. Nos postramos con reverencia en tu divina presencia, y te rogamos con devoción que aceptes nuestra firme decisión de perseverar en el número de los que viven bajo el patrocinio de San José. Bendice, por tanto, el precioso manto que hoy te dedicamos como prenda de nuestra devoción. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh San José, defiende a la Santa Iglesia de toda adversidad y extiende sobre cada uno de nosotros tu patrocinio. Piadosas súplicas en recuerdo de la vida escondida de San José con Jesús y María. San José, ruega para que Jesús pueda entrar en mi alma y me santifique. San José, ruega para que Jesús pueda entrar en nuestros corazones e inspirarnos con la caridad. San José, ruega para que Jesús pueda entrar en nuestra mente y nos ilumine. San José, ruega para que Jesús pueda guiarnos en su voluntad y la refuerce. San José, ruega para que Jesús pueda dirigir nuestros pensamientos y purificarlos. San José, ruega para que Jesús pueda guiar nuestros deseos y dirigirlos. San José, ruega para que Jesús pueda mirar nuestras acciones y extienda sobre todos nosotros sus bendiciones. San José, ruega para que Jesús nos inflame de amor por él. San José, ruega para que Jesús pueda entrar en nuestra casa. San José, pide de nuestra parte a Jesús un verdadero espíritu de humildad. San José, pide de nuestra parte a Jesús mansedumbre de corazón. San José, pide de nuestra parte a Jesús la paz del alma. San José, pide de nuestra parte a Jesús el santo temor del Señor. San José, pide de nuestra parte a Jesús un deseo de perfección. San José, pide de nuestra parte a Jesús una dulzura de corazón. San José, pide de nuestra parte a Jesús un corazón puro y caritativo. San José, pide de nuestra parte a Jesús la sabiduría de la fe. San José, pide de nuestra parte a Jesús su bendición en la perseverancia de nuestras buenas obras. San José, pide de nuestra parte a Jesús la fuerza para llevar nuestras cruces. San José, pide de nuestra parte a Jesús el desprecio por los bienes materiales de este mundo. San José, pide de nuestra parte a Jesús la gracia de caminar siempre en el camino angosto hacia el cielo. San José, pide de nuestra parte a Jesús la gracia de evitar toda ocasión de pecado. San José, pide de nuestra parte a Jesús un deseo santo de la felicidad eterna. San José, pide de nuestra parte a Jesús la gracia de la perseverancia final. San José, no nos abandones. San José, ruega que nuestro corazón nunca deje de amarte y que nuestros labios nunca dejen jamás de elogiarte. San José, por el amor que le tienes a Jesús, haz que podamos aprender a amarlo. San José, amablemente, acéptanos como tus fieles devotos. San José, yo me entrego y todos nos entregamos a ti. Acepta nuestros ruegos y escucha nuestro corazón. San José, no nos abandones en la hora de la muerte. San José, extiende tu santo manto en Venezuela y en el mundo entero para que sea exterminada esta pandemia y seamos sanados, salvados y liberados. San José, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Súplicas a San José. Acordaos, oh casticismo esposo de la Virgen María y amable protector nuestro, San José. Que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado tu protección e implorado tu auxilio sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en tu corazón, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre. Vengo a tu santa presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches nuestras súplicas. Antes bien, acógelas propicio y dígnate acceder a ellos piadosamente. Amén. Glorioso San José, Esposo de María y Padre virginal de Jesús, piensa en nosotros. Vela por todos nosotros, vela por todos los enfermos que en estos momentos te imploran su sanación, su salvación y su liberación. Enséñanos a trabajar para nuestra satisfacción y ten bajo tu cuidado compasivo las necesidades urgentes que hoy encomendamos a tu solicitud paterna. Quita los obstáculos y las dificultades y concédenos el resultado feliz de lo que te pedimos, si es para mayor gloria de Dios y para el bien de nuestra alma. Y como muestra de nuestro agradecimiento, prometemos dar a conocer tus alabanzas con todo el afecto benigno al Señor que te dio tanto poder en el cielo y en la tierra. Amén. Letanías de San José Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo escúchanos Cristo óyenos Dios Padre celestial Dios Padre ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre Hijo de David, ruega por nosotros. Esplendor de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Guardián Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Tú, que nutriste al Hijo de Dios, ruega por nosotros. Tú, que defendiste a Cristo Jesús, ruega por nosotros. Tú, que guiaste la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Ejemplo Luminoso de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los Trabajadores, ruega por nosotros. Decoro de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Abogado de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Lo nombró Administrador de su casa y Señor de todas sus posesiones. Oremos, oh Dios, que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre. Te rogamos, nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración final del sagrado manto. Oh glorioso Patriarca San José, tú que fuiste elegido por Dios por encima de todos los hombres. Para ser la cabeza terrenal de la más santa de las familias. Te ruego que me aceptes en los pliegues de tu manto sagrado. Que llegues a ser el guardián y custodio de mi alma. A partir de este momento, yo te elijo como mi padre, mi protector, mi consejero, mi santo patrón. Y te ruego, me custodies mi cuerpo, mi alma, todo lo que soy y todo lo que poseo, mi vida y mi muerte. Mírame como uno de tus hijos. Defiéndeme de la traición de mis enemigos, invisibles o visibles. Ayúdame en todo momento, en todas son mis necesidades. Consuélame en las amarguras de mi vida y especialmente a la hora de mi muerte. Di tan solo una palabra a mi favor, al divino Redentor, a quien tú fuiste considerado digno de sostenerlo en tus brazos y ser digno de la Santísima Virgen María, tu castísima esposa. Pide para mí y para todos los que seguimos el santo manto, la veneración a este santo manto. Las bendiciones que nos llevarán a la salvación. Inclúyenos dentro de los más queridos por ti y te demostraremos que somos dignos de tu especial amparo. Amén. Oración a San José, escrita por el Papa León XIII A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras todas nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicios desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo, libraste al niño Jesús de inminente peligro de la vida, así ahora defiende la Santa Iglesia de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir, piadosamente vivir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza, así sea. Amén. Amén y Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Amén. Estuvimos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. San José, amante del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Amadísimo San José, abrázamos, abrázanos y damos tu bendición como abrazaste y bendeciste a ese divino niño Jesús en tus brazos y danos una santa y bendecida noche. Que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones en esta noche para todos y muchísimas gracias por estar allí. Los esperamos mañana nuevamente, donde daremos inicio a la gran novena de la Santísima Virgen de Satanudos.